Bueno muchachos, lo que hubo el día de ayer fue un censo, se le preguntó a la afición dentro del Abierto Monterrey ¿Quién es la tenista más buena del Abierto? Jugando ¿Quién es la tenista más buena del Abierto? Pues ni aquí, definitivamente vos ni aquí No, vamos a ver, vamos a ver ¿Quién es la tenista más buena del Abierto? Vamos a ver, contéstala Vamos a preguntar a la gente, ¿Quién creen que es la más buena de este torneo? Bueno, una pregunta ¿Para ti quién es la más buena para este torneo? ¿Para el tenis o para la belleza? No, 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 yo digo para el tenis, estamos en un torneo, oiga, qué mal pensado usted ¿Luego, luego, pensando en carnes? No, no, pues la más guapa, no, la más buena para el tenis de Ivanovic ¡Oh, ya ves! Lo traiciono por segunda vez, señor Ana y vos ni aquí, ¿no? ¿Sí? Sí, definitivamente Bueno, ya que estamos aquí en corto, ¿y la más guapa? No, Ana y Ivanovic es la más guapa ¿Fueron la más buena de este torneo? Ana y Ivanovic ¿Por qué? Ustedes raquean los primeros lugares Ay, eso, ¿qué es lo que dicen todos? ¿Pero qué dice usted? Confirmo lo dicho, ha llevado que es la más buena del torneo Sí, totalmente de acuerdo El señor dice que es la más buena del torneo, ¿será? Precisamente vengo a comprobar, porque se ve mucho por televisión Y luego personas cambian, ¿verdad? A ver si me da su autógrafo Aurelie, pero ¿cuál? Muchas gracias La que gana es la mejor Aurelie ¡Qué profundo! La que gana es la mejor No, hombre, este es mejor que Einstein ¿Para qué tienes la más buena de este torneo? La más buena es... Ay, ¿cómo se llama? Ah, no Sí, neta, la tienes que ver a entrenar Sí, sí Yo sí la conozco Pero ya sé que... Muy bien, lograste pasar el examen Gracias ¿Qué duerme en la sala? Ni van a obis ¿Por qué? Pues ya ha sido el número del mundo y... Y dicen que tiene buen revés, ¿no? Sí, sí, pues es la dos manos y tiene buen revés ¡No! Si es la dos manos y está tremendo su revés, ¿no? Claro Gracias ¿Todos ustedes qué opinan, muchachos? No sé, no sé Bosniaki está muy bien Yo no tomaría como que tienen la más buena jugando Y todo eso, ¿no? Sí, Daniela, sí Tú, tú, tú Pero nosotros no Ustedes no, ya sé No aplica No, mucho